Cervecería invierte más de 500 millones de pesos aportando cientos de empleos a la zona noreste y acortando las rutas diarias de distribución de sus productos con la inauguración de un centro de distribución que contó con la presencia del ministro de Industria y Comercio, IMI Pymes, el señor Víctor Bisonó Aza, y también la vicepresidenta Raquel Peña, con una inversión de 8.6 millones de dólares, lo que equivale a más de 500 millones de pesos. Y que afirmamos con certeza, dinamizará la economía de la zona. Y agradecerles la invitación y su aporte a lo que ha sido el crecimiento económico y social de nuestro país por tantos años. Pero tenemos una responsabilidad con todos los dominicanos y con nuestro país. La vicepresidenta expresó durante su intervención en el acto inaugural que la reactivación de la economía a través del consumo local es un tema neurálgico y prioritario para la República Dominicana. Dito Bisonó aseguró que el Ministerio de Industria y Comercio, IMI Pymes, apoyará estos esfuerzos de la industria nacional liderando una gestión que convierta al gobierno en verdaderos aliados y promotores del aparato productivo nacional.